La señora Franancy Moncada, madre del joven Jefferson Andrés Castrillón, quien en días pasados denunció la falta de atención de la EPS en Sanare, en Tuluá, solicita de nuevo a través de CNS Noticias que se le entreguen los insumos necesarios y la atención de médico en casa, pues ella sola no puede valerse por sí misma para atender a su hijo. Mi hijo se llama Jefferson Andrés Castrillón, es un joven con un trauma raquimedular en C4, C5 y C6, lo cual lo dejó tripléjico hace 7 años de un accidente sufrido en el Parque La Guadua. En este momento tiene otra sintomatología que se llama disriflexia autónoma, la cual corre el riesgo de infartarse o darle un derrame cerebral en caso de no ser atendido adecuadamente. En este momento las dificultades más grandes que tenemos es que la EPS no nos está cumpliendo con el tratamiento integral como mi hijo lo requiere. Mi hijo perdió el ojo izquierdo desde febrero y debido a que la EPS no nos quiso autorizar el transporte, se perdieron las dos citas para la toma de medidas de dicha prótesis. En este momento estamos a la espera de que la Clínica Uquilar de Occidente nos vuelva a asignar una nueva cita para poderlo llevar. Hemos puesto la queja ante la Superintendencia de Salud, Secretaría Departamental, Secretaría de Salud Tuluá. La SuperSalud me llamó, me dijo que si ya había sido entregado todo lo que mi hijo necesitaba. En el momento no, mi hijo requiere insumos, los cuales no han sido entregados. Yo pedí insumos en abril para los tres meses, las fórmulas se metieron y mi hijo no tiene insumos desde el 10 de julio y hasta la fecha en sanar no me ha autorizado los insumos, solo me autorizaron los insumos POS, pero ellos tampoco han sido entregados porque el prestador no los tiene en el momento. Debo esperar de 8 a 15 días a ver qué le llega a la droguería para que me puedan suministrar. Y los insumos POS me dicen que debo esperar a que la EPS se autorice, pero hasta la fecha no hay respuesta alguna. En este momento fuimos cambiados de Honker. Quiero aclarar que los cambios que ha tenido mi hijo en el Honkeres no han sido por nuestra culpa. Nosotros tuvimos a Clinic Medical durante cuatro años y medio, el cual entregó sus pacientes porque dicen que hubo un falto de dinero y entregaron todos los pacientes a Cantuluá y esto conllevó a que consiguieran otro prestador. El prestador que lo tenía ahora lo entregó, lo entrega a partir de mañana por la misma razón. No tienen los pagos por la EPS y ya lo habían entregado dos veces anteriores y ya esta fue la definitiva donde ya no quisieron conciliar y decidieron que los pacientes debían ser entregados. Los pacientes entregaron un paquete de 30 pacientes. En este momento nos estamos viendo muy afectados, tanto mi hijo Jefferson Andrés como yo, en que nos están dañando el buen nombre, que mi hijo está perdiendo sus Honkeres porque somos personas maltratadoras con los auxiliares de enfermería. Yo puedo dar fe de que eso es totalmente falso y quiero que las auxiliares que de pronto están viendo este comentario estén totalmente seguras de que no es así, ya que he tenido enfermeras de cuatro años, tres años, dos años y hasta más a cargo de mi hijo, las cuales no he tenido ningún inconveniente. Se han tenido que ir por la situación de que al haber cambios de Honkeres ya deben de conseguir nuevos empleos. Pero es totalmente falso lo que se viene diciendo de nosotros. He querido hablar por este medio para no tener que acudir a de pronto una cláusula más drástica como una demanda porque es el buen nombre de mi hijo y el mío los que se ven afectados. En este momento pido que por favor la EPS nos cumpla con el paquete integral que tiene mi hijo, ya que su tutela es totalmente integral. No sé por qué me siguen diciendo que la tutela de mi hijo no me sirve para que me entreguen sus insumos, sus procedimientos, sus citas médicas a tiempo. Si la tutela es integral, el juez, muchos abogados me dicen que ahí no hay nada que revocar porque el ensanar me sigue pidiendo que el juez me haga una modulación de tutela, el cual el juez dice que eso no es posible porque eso es ilegal, porque la tutela no tiene ningún error. ¡Gracias!